¡Pasí! 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 Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas Te quiero así cantar mañana Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor ¡Gracias! 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 ¡Mamacito pa'lante! ¡Mamacito pa'lante! ¡Maria, María! ¡Mamacito pa'lante! ¡Uyepa! ¡Mamacito pa'lante!